En la calle enfarolada, el piberío viene y va Alredón de la fogata ¿De qué se trata el hecho de pintar, zapatear, bailar, qué sé yo, cantar? Es de darle algo a otro, al otro, ¿verdad? Es decir, pues, che, tengo algo, ¿qué es? Mira, le estás dando al otro algo, desde luego, estás esperando que el otro te diga, qué bonito, hay algo también dentro de uno. Pero, principalmente, está en esa cosa de que te supera. Y yo he venido de cero acá, he venido de cero. Así, todo lo que sé, lo estoy sacando todos los días de él. Desde chiquito siempre estuve mirándolo, siempre atrás de él, viendo lo que él hacía. Me encanta a mí como es conmigo, mi abuelo. Siempre motivándome todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo siempre escuchándolo a él, siempre. Porque el chabón sacó todo. Para mí es un espacio sagrado el que compartimos. El espacio de la creatividad, de los sueños, de la acera, ese de la acera que tanto quiere el sebe. Yo de la acera, bueno, nací en la acera y aquí estoy, aquí pasó todo. Y va a pasar lo que reste para pasar. De aquí no me muevo, ¿viste? Uno es el lugar donde tiene que estar. Lo que más amo de Severino es su postura de clase. ¿Por qué no todos tienen, como Severino, como Alfredo, una... tan claro a qué clase pertenece y a qué clase representa? Y su postura política, inclaudicable, su testimonio permanente, que se lo ve en su obra inclusive. Para nosotros decir la acera tiene mucho significado, que por ahí la gente no lo entiende. La acera, en esa palabra nosotros guardamos un montón de significado que tiene que ver con personajes, anécdotas, vivencias, idiosincrasias. Y con él hablamos en código directamente con este tema. En Mendoza estaba la Academia Provincial de Ollacerte, que fue la que tenía, una de las virtudes que tenía era que se podía ingresar a la noche. En todas las fortunas que he tenido a lo largo de toda mi vida, está esa que existiera la Academia Provincial de Ollacerte. Para ir a conocer a los grandes, para que los grandes me conocieran a mí, para ir a participar en una gran movida cultural que existió en Mendoza. Éramos compañeros en Bellas Artes y nosotros inventamos una situación que era que durante el recreo trabajábamos y en las horas de trabajo salíamos al recreo. Y éramos unos pillos. Éramos una barra de pillos en Bellas Artes en los años, hasta el año 67, 65, 66. Siempre hablamos un poco así de la posta, ¿no? Lo importante que es que se vaya dando. Porque a mí también me la dieron. Cuando estaba en la Academia, nos íbamos con el maestro Aval, que teníamos nosotros, nos invitaba al café de enfrente de la Academia, que ahora se llama Ciroco, creo. Antes se llamaba Cívico. Y ahí a la salida de la noche le esperaban grandes pintores, a Soni, Sergio Sergi, Santarón, un escultor, el poeta cirigliano, cantidad de gente a beberse su vinito. Y le esperaban a Aval que saliera de la escuela. Y Aval nos invitaba a nosotros. ¿Te imaginas? ¿Y de qué se habla? De arte. ¿De qué es otra cosa que se va a hablar? Y de pronto te miraba a Soni así de frente. ¿Y qué opinás vos? Las rodillas. Y Aval te hacía seña. Aprovechá, boludo, ¿viste? Y te escuchaban todos. Che, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Algunos de los viejos por ahí no escuchaban. No, esa posta es invalorable. La piscina. El papá, el artista, todo como mezclado, no seccionado, a pesar de que en algún momento yo noté que intentaron ellos, tanto el CEBE como la Violeta, separar esto es el arte, esto es la casa, esto es la escuela, todo mezclado. Y esta cosa de ver la creatividad en lo cotidiano y de ver el arte en lo cotidiano también, bueno, naturalidad, digamos, uno lo vive con naturalidad. Pero siempre ha sido con el arte a la mano porque desde la primer casita que tuvimos había siempre un cuarto para el taller y en el taller ese, Alfredo pintaba, yo cebaba mate y corregía los trabajos de mis alumnos y en la música puesta en una radiecito o en un equipo después. Lo que me pasa cuando escribo es que estoy con la palabra chiquita acá y por atrás es como si me fueran apareciendo todos los personajes y muchos de esos personajes que van haciendo su vida, más allá de lo que yo estoy intentando poner, ellos me están mostrando otras cosas y no siempre tienen que ver con recuerdos míos o con cosas mías. A veces son imágenes de toda la familia, de cosas que te contaron, que pasaron o que no, pero que están ahí como latiendo. Y por otro lado mi viejo era poeta también, muy popular, poeta de fiesta. Escribía poemas para la fiesta, para el dueño de casa, para los novios, en esta fiesta, qué sé yo, cosas. Y por ahí son las venas artísticas que uno empieza a reconocer. De más grande te vas dando cuenta que indudablemente ha sido una bendición enorme porque digamos que las alas que uno puede decir que tiene hoy tienen que ver con eso. Alguna vez en Cuenca, Ecuador se hizo la primera Bienal Internacional y entonces habían invitado a todos los países del mundo y a Argentina le habían dado, no sé si eran cinco o seis cupos. Por supuesto le iba a llevar a Buenos Aires y acá en Mendoza la cónsul, Bernadita Batistón, Romero Batistón, dijo no, muchacho de Ecuador llegué a tres plazas mínimas, la pidió allá, no en Buenos Aires. Se hizo ese concurso y lo ganó Hernán Naval, Orlando Pardo y Severino. Los tres a representar el país con otros de Buenos Aires, a Ecuador. Y ahí conocimos a Pablo Biasamín y le decía papá, ¿viste? Se tratan así de papá o papi. Sí, hay unos colegas, unos pintores de Mendoza, la Argentina, quieren conocerte. Sí, sí, mandalos. Generoso el viejo abierto. Ya fuimos a dar a su casa. Y dice Biasamín, nunca expuse en la Argentina. Y me gustaría exponer en la Argentina, pero no en Buenos Aires, en Mendoza. ¿Conocedor el tipo? Ajá. Trajimos la idea ya, acá. Voy a Samín a Mendoza. Hizo esa muestra increíble que se hizo.